¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Oh! Un juego que encontré debajo del sofá cuando lo movimos. ¿Simon? ¿Es Simon? ¿Qué es Simon? El mejor juego del mundo. Un vicio total. Mirad. ¿Eh? Esperad, ¿no habéis visto la luz amarilla? ¡Hay una luz amarilla! Yo estoy en casa. ¿Eh? ¿Me estáis jugando, Simon? Ah, Stan. Por tu culpa me he equivocado. ¿Lo veis? Os dije que era un vicio. Oh, vale. Este es un buen sitio para verlos jugar. Como uno más de la familia. Un ser querido. Oh, Stan. Te has saltado una presilla del cinturón. Pero seguro que no te molesta nada. Hoy no se te han caído los pantalones, ¿verdad? Buena noticia. He encontrado unos juegos que son para más de cuatro jugadores. Eh, familia, ¿hola? Un momento. No os habéis movido desde que me fui. Oh, my God. Como muchos niños y colgados antes que vosotros, habéis sido esclavizados por un sucubo de cuatro colores. ¡Maldito seas, Hasbro! ¿No? ¿Todavía sigues jugando a ese estúpido juego? No por mucho tiempo. ¿Qué hijo de perra funciona? Se ha roto el hechizo. Apesto a una semana de meados y me avergüenza. Klaus nos ha salvado. Vamos a la nevera a ver cómo está la salsa boloñesa. Vamos a la nevera a ver cómo está la salsa boloñesa.